Escritor, periodista, bienvenido Pacho, ¿qué tal? Te has hecho un pibe, Pacho. No, no te creas. ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos tentás? 83 tengo. 83. Sí. Pero muy bien llevados, ¿o no? Sí, sí, el año pasado tuve un fallo que me dejó sus consecuencias, pero es inevitable. Como yo digo, no hay viejos sanos. O sea, algo de cómo transcurrir la vejez es saber tolerar las dificultades físicas, ¿no? Las dificultades de salud que uno tiene inevitablemente. Totalmente, totalmente. Bueno, a ver, médico especializado en psiquiatría y psicoanálisis e historiador, no me quiero olvidar de esto, y escribió hace poco La Nueva Vejez. A ver, ¿por qué vos en un momento te diste cuenta que el viejismo había quedado de lado? Creo que fue claramente cuando un día me di cuenta que era viejo. Ajá. ¿Y cuándo te diste cuenta de eso? Uno se va dando cuenta de a poco, digamos, ¿no? Lo va negando, hay una negación de chiste ese que dice, yo quisiera vivir muchos años pero no ser viejo. Bueno, bueno, uno es viejo inevitable. O sea, sepamos que si tenemos suerte, si tenemos suerte todos vamos a llegar a viejos. Claro. Nos guste o no nos guste. Tengo una buena noticia para darte, Pacho. Pero, el 87% de la gente que lleva a los 70 años va a vivir 17 años más. Sí, sí. Bueno, actualmente la vejez es la edad más larga de nuestra vida. Claro. Es más larga que la niñez, que la juventud, tanto como la adultez. Como etapa, claro. Por eso es muy importante saber qué es lo que vamos a hacer con nuestra vejez. Claro. Ah, pero ¿y cómo? Porque hay políticas públicas, bueno, con la jubilación, por ejemplo. Total. Pero después no hay políticas públicas para toda la edad. Yo llego más de 20 años de viejo. ¿Te das cuenta la cantidad de tiempo que es 20 años? ¿Y a qué te referís cuando decís la nueva, la nueva vejez? Yo, cuando me refiero a la nueva, quizás es un nombre grandilocuente, pero digamos, hay una visión oscura de la vejez. La vejez es vista como una tragedia, ¿no? Y la vejez puede ser una etapa luminosa, puede ser una etapa creativa, erótica, dinámica. Y eso es muy importante saberlo y adoptar esa actitud, ¿no es cierto? Ahora, Pacho, ¿cómo cuánto tiene que ver el sesgo de clase? Digo, los ingresos, por ejemplo. Y, por supuesto. Vos sé que la palabra jubilación viene de júbilo. Claro. O sea, jubilarse era un momento... De alegría, feliz. De alegría, porque uno dejaba de trabajar. Bueno, en los países desarrollados de alguna manera sigue pasando eso. En cambio, en nuestra querida patria, la jubilación es más un drama que una liberación, ¿no? Y eso es parte de los viejos somos... Yo uso la palabra viejo con mucha libertad porque me parece que no poder usar la palabra viejo es parte del viejismo, ¿no es cierto? Es parte de que es una palabra mala. Tabú. Claro. Estaba diciendo... A ver, mientras te estamos escuchando, la Argentina está así, como lo muestra la otra parte de nuestra pantalla. Incidentes precisamente porque el Congreso directamente avaló el veto de mi ley sobre una recomposición de las jubilaciones. Y mirá lo que está pasando, mirá lo que pasa con nuestra Argentina, ¿no? La policía avanzando, las fuerzas federales, incidentes... A ver, ¿podemos escuchar un poquito? Y aquí nos supera la gendarmería. Estamos tomando el audio de A24, nuestro canal hermano aquí, en América. Están directamente sacando a los manifestantes. Pacho, ¿qué te produce a vos? Esto es lo que yo te estaba diciendo, que tiene que ver con esto, que las personas mayores somos el grupo más discriminado en la Argentina. Somos 7, 8 millones de personas discriminadas. Esto es una evidencia. Es decir, no tenemos lugar, tenemos un no lugar en la sociedad. Y eso tiene que ver entre otras causas que en una sociedad de consumo como la que vivimos, somos muy malos consumidores. O sea, las personas mayores somos personas de descarte porque... Y además porque no tienen una representación. Cuando vemos marchas, no es... Por lo general no hay marchas de jubilados. No tienen esa representación y por eso los políticos muchas veces no le dan bola. No le dan bola. Me voy rápidamente al Congreso porque allí está trabajando el querido Fabi Rubino. Fabi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué está pasando? Contanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Terminó entonces la votación en la Cámara de Diputados y ahora la gente se está retirando con algunas corridas. Es cierto, te digo que la retirada de la gente había sido en forma totalmente pacífica, normal. Y ahora, bueno, aparentemente... ¿Cómo es, señor? Los diputados están tirando gases en el medio de la gente. Claro, exactamente. Ahora están tirando gases. Nos explica la gente. Por eso ahora el paso es más acelerado. ...docente, somos jubilados. No pueden venir a reprimir. El pueblo le está pasando mal. A ver... Así se está retirando la gente. Yo les quería comentar... Ahí está. Ahí está. Entonces ahí se está retirando la gente por la avenida Rivadavia. Les digo que hasta hace, pero, dos o tres minutos la gente se retiraba en forma tranquila, pacífica, normal. Y ahora ha habido una especie de gaseado que ha hecho que la gente apurara el tranco, apurara el paso, y se retirara mucho más rápido de lo que se estaba... que lo estaba haciendo. Vamos a ver. Nos estamos acercando a la zona del Congreso, pero, bueno, aparentemente entonces ha sido un atisbo de sacar lo más rápido posible a la gente. Y así lo está haciendo. Mirá ahí, Darío. La gente se está retirando. Miren lo que es esto. La gente se está retirando de espaldas. Gracias, Fabi. Volvemos en cualquier momento allá al Congreso. Ahí está. Fabián Rubino, uno de los móviles de América y de A24. Estamos con Pacho Donnell. Estamos hablando del viejismo. Estamos hablando de la nueva vejez. Estamos hablando de cómo Pacho, a través de sus redes sociales, empezó a ser fierro. Empezó a tener una salud impresionante. Y a no tomar viagra. Y a no tomar viagra. Exacto, exacto. Pacho, ¿cómo es eso? No, perdón, pará. Expliquemos lo del viagra. No parece que soy un respetuoso. Porque Pacho, en la obra, entiendo... ¿Me escuchás ahí, Pacho? Estoy teniendo un problema con el micrófono. Bueno, ahora lo solucionamos. Porque Pacho, en la obra, habla justamente de esto. Y dice, yo no tomo viagra porque me hace mal. Eso lo mencionaste. Estaba sin micrófono. Tranquilo, tranquilo, Pacho. Ahora sí. Que en la obra... Que en la obra vos mencionás y decís... O en una entrevista que diste, inclusive vendiendo la obra, dijiste... Yo no tomo viagra, por ejemplo, porque me hace mal. Y eso se reemplaza con actividad física y con un buen estado de salud. Sin duda. Vos sabés que estás tocando un tema clave. Que realmente es importantísimo que las personas mayores hagamos ejercicio físico. Lo que más le gusta a cada uno, correr, caminar, nadar. Bailar es un ejercicio físico también. Totalmente. Total. Poner música en su casa y bailar. O verse. ¿El sexo, Pacho, para usted, es un ejercicio físico? Por eso el sexo es importante. El mejor viagra es que la persona mayor esté en buen estado físico. Ajá. Inclusive es riesgoso a veces usar viagra sin estar en buen estado. Además, el viagra es para un tipo de sexualidad o de práctica sexual, Pacho. Muy restringida, digamos. El viagra se consume ¿para qué? Para lograr la erección y que esa erección sea sostenida. Como si solo el sexo fuese tener una erección. Absolutamente. Y en la vejez, porque por los prejuicios que estamos hablando hoy de la vejez, la distinta forma de prejuicio, es que se supone que las personas mayores somos asexuadas. O somos viejos verdes o viejas locas. Se supone que... Y hay sexo hasta el último día de nuestras vidas. No es el mismo sexo que a los 20 años. Tiene que ver con lo que estás diciendo. Es decir, hay un sexo que tiene que ver con la sensualidad, con el tiempo, con la espera, con la ternura. Es interesante lo que planteas, Pacho. Y todo esto, todas estas vivencias, toda esta vivencia personal, la vas a llevar al escenario. Claro, alguien me convenció de estar nada menos que en el Teatro Astros, en Corrientes. Vamos a hacer una función el 22 de septiembre a las 19 y 30. 22 de septiembre a las 19 y 30. Las entradas son por entrada1.com. Ajá. Entrada1.com. Entrada1.com. Voy a estar conmigo con una gran cantante que es Magdalena León y con... Ah, muy buena. Y con... Tus hijos siguen siendo músicos, Pacho. Perdón. Tus hijos siguen siendo músicos. Tengo un hijo, sí, que me gusta mucho, que era muy amigo de tu hijo. Mi hijo, sí. Sigue siendo músico. Sigue siendo... Está el profesor de tenis también. Ah, por favor. Mirá. Poco y un poco. Bueno, levanto. Músico y profesor. Poco y un poco. Pacho, y si tenemos que dejarle un mensaje a las miles de personas que nos ven todos los días y que a lo mejor están atravesando esta edad, ¿no? Están en los 80, 79, 78, 81. ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde se empieza esta filosofía de vida? Yo creo que hay que entender, es lo que yo llamo, además de que uno puede seguir haciendo lo que ha hecho toda su vida, como alterio que se sube a los escenarios. Sí, claro. Lo ha hecho hace poco en España otra vez. Claro. O Picasso, que pintó hasta los 92 años. La vejez es un buen momento para pagar las deudas con uno mismo. Es decir, aquello que uno no ha hecho antes, por cobardía, por no poder, por una cantidad de razones, la vejez es el buen momento para hacer aquello que es una deuda con uno. Conocer lugares que no ha conocido, estudiar lo que uno no ha estudiado, hacer, digamos, cómo pensar, escribir, es una muy buena edad para replantear la vida. O sea, la vejez no es la continuidad pálida de la vida, sino que es la posibilidad de reconvertirte tu vida, ¿no? Ya digo, es muy larga la vejez. Inclusive, científicamente, se está hablando de la posibilidad del no morir. O sea, hay científicos que están diciendo que no, muy lejos, va a ser muy difícil morir. Lo cual sería terrible. Qué difícil, ¿eh? Lo cual sería terrible. Pacho, muchísimas gracias por haber venido. Y por supuesto, vamos todos a... Le pedimos con un aplauso y felicitaciones por este momento. Estás en el 7.